¡Muy buenas chicos y bienvenidos! Estamos en un nuevo vídeo. Hoy por fin puedo anunciar con muchísimo orgullo y agradecimiento que hace un mes estuve en The Pokémon Company en la central de Londres probando 90 minutazos de Pokémon Espada y Escudo. Y aquí estáis viendo algunos minutos también grabados de esta primera parte del juego en la que yo estuve probando y os voy a pasar pues básicamente mis impresiones ¿no? Realmente el juego me ha gustado muchísimo. El principio es muy muy similar, a ver no igual porque obviamente no tendría sentido ¿no? A Pokémon Soliruna en cuanto a sentimientos ¿no? A mi me ha llegado muy al corazón y solamente era el comienzo. Estos capos se lo montan muy muy bien ¿vale? Y os voy a enseñar pues algunos Pokémon nuevos que probablemente ya habéis visto durante el día de hoy ya que todos los medios podían publicar esta información desde este mismo día ¿vale? Estuvimos todos por allí, cada uno a uno de diferente y estuvimos probándolo todo. Y pues vais a ver gran parte de lo que no habéis visto por el momento del modo historia como ya digo porque la gente que ha querido probarlo, creo que estaba en Madrid Games Week también, yo lo probé en este caso en Gamepolis y en Gamescom. Y como estáis viendo chicos pues tenemos algunos combates que ya habéis visto de los Pokémon gigantes y también igualmente disculpad por no utilizar las palabras técnicas pero quiero explicarlo rápido porque no tengo mucho tiempo antes de publicar esto, ya sabéis que tengo un bebé. Y os dejo aquí todas las imágenes una detrás de otra para que podáis pararlo cuando queráis y ver todo lo que os he dejado de lo más importante ¿no? Aquí tenemos la elección de nuestro Pokémon inicial, aquí tenemos a nuestro amigo de toda la infancia que se va a elegir un Pokémon más débil respecto al nuestro elementalmente hablando. Y también tenemos a un tercer personaje del que no puedo hablar demasiado creo, pero sí que creo que puedo decir que es familia de nuestro amigo de la infancia, ese que nos ayuda y que nos acompaña para llegar a conseguir este Pokémon inicial. Antes de conseguir el Pokémon inicial hacemos alguna que otra aventura y digamos pasamos algún tiempo yendo de un lugar a otro, conociendo el mundo ¿no? Cosa que no nos deja con la sensación de pesadez, es algo que complementa y es algo que al final hace que te acostumbres y que aprendas un poco parte del pueblo en el que vives al principio, etc. Y como os iba diciendo, impresiones alucinantes ¿vale? Ya os digo que yo soy una persona que con los años, tengo ya 30 años casi, pues se va siendo más exigente y sobre todo con Pokémon y con los juegos que más me gustan. Y creo que han cumplido con mis expectativas. Obviamente, obviamente uno espera un mundo abierto de Pokémon como Zelda Breath of the Wild, pero para ser el primer Pokémon en Nintendo Switch han dado un paso gigantesco. Si esto mola probablemente el próximo Pokémon va a ser, o espero, que esto ya es cosa mía ¿vale? No es nada confirmado ni mucho menos. Obviamente, seguramente aumentarán el mundo abierto, pero probablemente ¿eh? Porque esto lo han hecho muy, muy, muy bien. Os hablaré del mundo abierto cuando lleguemos, pero en principio aquí tenemos el pueblo inicial. Como veis, podemos ir moviéndonos y se ve a lo largo, hacia el frente, pues todo lo que hay sin pantallas de carga. Y además también, pues podemos personalizar a nuestro personaje como en Pokémon Soluna. Yo creo que aquí no hace falta que os diga nada. Tenemos camisas, gorros, tenemos peinados. Tanto cortos como largos, así que no tenemos por qué decir, pues somos un chico, pelo corto, somos una chica, pelo largo. Nos ponemos el que queramos. Y además, creo que además con el color que queramos, aunque eso sí que nos llegue a probarlo. Y aquí tenemos el área de salvaje. Y aquí como estáis viendo, aparecen Pokémon. Tanto en la hierba, que cuando nos movemos rápidamente por la hierba, se asustan y vienen hacia nosotros. Cosa que, si se asustan, ¿por qué vienen a por nosotros? Pero bueno, como sea, vienen a por nosotros. Y además también encontraremos algún que otro Pokémon mucho más fuerte, con el que tendremos que tener cuidado, porque sobrepasará en varios niveles al principio del juego a nuestros Pokémon, a los que tenemos en nuestro equipo. Se repite además, cosa que no enseño por aquí, el compartir experiencia global para todos los Pokémon desde el principio, ¿vale? O sea que, aunque luchemos solamente con uno, crecerán en experiencia todos los demás. Y como veis, los Pokémon de agua aparecen en el agua. Podremos pescar también para que nos salgan. Hay también clima y además también tendremos un, digamos, un aviso para que sepamos qué clima va a hacer en las próximas horas dentro del juego. Según el clima van a aparecer otros Pokémon distintos. Van a aparecer Pokémon mucho más grandes. No nos van a seguir los nuestros, eso sí que es verdad. Pero en cada área, en cada trozo de hierba que estáis viendo, van a aparecer prácticamente en cada uno un tipo de Pokémon diferente. Y aquí como veis tenemos un poco el online. Esto sí que llegamos, no llegamos a probarlo porque no tuvimos acceso a servidores. Pero sí que podemos ir online. Podemos ir a por Pokémon más fuertes entre cuatro. Y luchar, obviamente, entre estos cuatro contra este Pokémon más fuerte para intentar llegar a capturarlo. Como os dije, aquí yo pongo algunas de las imágenes de lo que estuve grabando por allí. Porque ya no hay mucho más que enseñar. He hecho un buen resumen. Gracias a mi editor, Ricklock. Muchas gracias, amigo. Y lo que os iba diciendo. Las expectativas se van a cumplir. Ya os digo, relajaos la gente que tengáis miedo sobre lo que van a hacer. Porque es muy, muy bueno el juego que han montado. Y os va a encantar, seguro. Y además también estoy muy, muy agradecido porque se portaron muy bien conmigo, como ya digo. Y me regalaron también algunas cositas que enseñaré en Instagram a lo largo del día de mañana, ¿vale? Porque así también, bueno, después tendréis tiempo de poder digerir este vídeo antes de poder llegar a verlo. Como sea, gracias por haber visto este vídeo. Hay muchas cosas que me gustaría contar, pero quiero saber si este vídeo va a tener apoyo. Si tenemos apoyo, os haré un resumen hablando directamente sin imágenes, porque más imágenes no tengo actualmente. Hasta que me vuelvan a pasar alguna más. Hablando sobre todo lo que hice allí, sobre todo lo que probé. Y sobre la historia en general, cuando me dejen hablar sobre ello. Y nada más, un besote a todo el mundo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y hasta luego. Chao, chao. 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 Chao.